¿Qué tal amigos de Noticias 12.1? Seguimos con la sección de mi lugar favorito. ¿Reconocen este callejón? Así es, me encuentro en el andador Constitución del Centro de Colima. ¿Por qué no me acompañan a ver de qué se trata? Y bueno, más sobre este típico callejón que tiene mucha historia y cultura sobre nuestro bello Colima. Acompáñenme. Ubicado en el centro de Colima, en pleno corazón de la ciudad, justo a un lado del Hotel Ceballos, se encuentra el andador de la calle Constitución. Este espacio público está lleno de locales comerciales, restaurantes y bares, siendo considerado, además, uno de los espacios públicos más bonitos de la capital. Ya sea de día, comprando artesanías típicas, o de noche, cenando en uno de sus bares, restaurantes o cafés, puedes disfrutar de este espacio. La verdad, yo soy turista, vengo por cuestiones de trabajo y me quedé a descansar unos días con mi familia. Apenas estoy conociendo ahorita los alrededores y el centro de Colima. Y pues la verdad, aparte de que la gente es muy amable, o sea, no me he encontrado gente igual en la República, se tiene el típico sabor de provincia, o sea, es muy, muy agradable. Este callejón de estilo colonial, decorado por fuentes labradas en cantera con forma de cisne, es ideal para pasear por las tardes, admirar el decorado de las palmeras, sentarse a descansar en una banca o disfrutar de una bebida. En el Andador Constitución se pueden encontrar numerosas tiendas de artesanías típicas de la región y la famosa tabaquería, punto importante y tradicional de este andador. Uy, no, pues el Andador Constitución tiene mucha historia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la mañana, toda la gente viene por su cafecito, hay mucha gente que yo creo que conozco como a 10 personas de aquí, que están sentados cada quien, pues, esperando, platicando, trabajando. No sé, es versátil, aparte que pega el airecito así en la tarde cuando hace calor, directo hasta acá, ¿no? Entonces, pues, está padre. Cabe destacar que este bello callejón es el lugar de reunión para los artistas de la ciudad, ya que en él se reúnen desde pintores, artesanos, músicos, cantantes y diseñadores. El segundo sábado de cada mes se instala el tianguis compuesto de joyería artesanal, cerveza local, productos orgánicos y más. Sin duda, el Andador Constitución ha sido testigo de grandes cambios en la historia colimense. ¿Qué les pareció este callejón? A mí en lo particular es de mis lugares favoritos del centro de Colima. También los invito a que no se pierdan de estos lugares tan especiales que tiene nuestro bello estado. Y bueno, nos vemos la próxima para seguir con esta sección de mi lugar favorito. Yo soy Diana Ábrica y nos vemos la próxima.